Pobladores de Isla Arena en Calquiní reprocharon a la gobernadora Laira Sanzores San Román estar más preocupada de las aspiraciones de Claudia Schoenbaum que en las necesidades de los campechanos. Abraham Molas Gómez, Ramiro Chan Correa, José Escalante López y otros habitantes de la isla reprocharon el abandono de las autoridades estatales que es evidente en las calles llenas de baches y su muelle partido a la mitad, además de que presuntamente ha aumentado la presencia de narcomenudistas y se ha disparado a la delincuencia en niveles nunca antes visto. Le reclamaron a la mandataria que no haya obras en beneficio de los isleños pero que si es tapizada la localidad de lonas y barras pintadas a favor de Claudia Schoenbaum lo que consideran que puede estar siendo pagado con recursos del gobierno del estado.